Los laterales de la calle donde hicieron casi tiro al pichón con un montón de gente que se replegaba, que no estaba en ningún incidente, que se estaban yendo. Y ahora quieren volver a manifestar su descontento con este presupuesto, como la mayoría de la sociedad. Y tiene que ser así y tiene que entenderlo el gobierno. ¿Usted cree que esta es una represión, en este caso del gobierno, hacia la gente que está en contra de este presupuesto? Es lo que se vio, es lo que pudimos ver y es lo que uno pone en todas las imágenes. Incluso con un montón de imágenes de celulares, en las calles laterales la gente se iba retirando y de los costados de otras calles cuando cortaban le tiraban. Eso está programado, eso está pensado. ¿Usted cree que fue a propósito infiltrados en este caso para culpar a la gente? Venía todo muy tranquilo, venía muy tranquilo y el mismo repliegue de las columnas fue a bala de goma a 200, 150 metros. Lo pudieron ver ustedes, lo vi por lo que ustedes televisaban y los otros medios también. Así que no hay interpretación subjetiva, es objetiva la interpretación. ¿Para usted se debió haber parado la sesión? Sí, lo dijimos también en reforma previsional, porque aparte siempre, si en reforma previsional se hubieran tomado otras decisiones, quizás no pasaba esto tampoco. Pero este gobierno cada vez manda leyes peores que vienen a corregir los supuestos errores y las consecuencias que generan las leyes anteriores, cada vez es peor. Gracias. 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 Gracias.